En mi día Y mi hijo Quiero vaciarme la vida Y en nada Amor a toda De ti Quiero estar A dos horas Y a cada momento De ti Quiero perderme en sus relazos Colmando Mis ansias De ti Y tú Muestras Estás Y yo me quedo Solo Estás Y ya no sé De ser Y tú No estás Y me ahogo En esta ausencia Sin final Amada mía 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 Cuando darte este pecho Lleno de estrellas Todo el cielo Aunque suene imposible Si me despides Yo me atrevo Estas ganas de amarte Multiplican lo que siento ¿Qué no daría poder? Toda la vida ¿Qué no daría yo por mí? ¿Por qué estuvieras para mí? ¿Qué no daría para los pies? Esa noche llena Que el cuerpo no quiere dormir ¿Qué no daría yo por ti? ¿Por qué estuvieras junto a mí? ¿Por qué estuvieras para mí? ¿Por qué estuvieras para mí? ¿Qué no daría por compartir? ¿Qué no daría yo por ti? ¿Por qué estuvieras para mí? ¿Por qué estuvieras para mí? ¡Gracias!